Estimados compañeros y compañeras del Perú, hermanos y hermanas de la CGTP, es una gran alegría, honor, poder comunicarnos desde la sede de la FSM de cara a vuestra gran movilización del 5 de Noviembre. Saludamos esta lucha y sumamos nuestra voz a la vuestra. Apoyamos vuestras reivindicaciones y reclamos. Sus reivindicaciones por la eliminación de los decretos antilaborales, la reposición de los trabajadores despedidos, el respeto del derecho a la negociación colectiva, el aumento de salarios y el bono universal de mil soles mensual para los desempleados. Son todas reivindicaciones justas y realistas. Instamos al gobierno que las acepte. Reivindicamos a la vez la toma de medidas por la salud de la gente sencilla que mueren solos por el coronavirus. La situación en el Perú con esta cifra de muertos masiva es inaceptable. Camaradas, permítanme, con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la FSM, agradecerles por la postura estable militante y clasista de la CGTP. Caminamos juntos con honor y dignidad. Siempre de la misma orilla del río. Siempre con la clase obrera y los pueblos. Siempre contra la barbarie capitalista. Siempre contra los imperialistas. Hoy, la gran familia de la FSM sale más fortalecida. Tenemos a 105 millones de afiliados en 130 países de todo el mundo. Y mañana seremos más fuertes. Camaradas, permítanme expresar con motivo de esta comunicación mis deseos, de salud, a camarada Jerónimo López Sevilliano, Mario Guaman, Valentín Pacho y a todos ustedes. En recuerdo del martir de la CGTP y de la FSM, Petro Huilca, nos comprometemos a estar de su lado. Con internacionalismo y unidad clasista hasta la victoria final. ¡Viva la clase obrera del Perú! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Vivan los 75 años de la FSM!